¿A qué edad te bautices? A los 15. Bien joven. Sí. A los 15 años me bauticé en marzo. Fue mi regalo de cumpleaños para 16, pero todavía tenía 15. Ya en esa semana cumplía 16. Ahora, pastor, usted ya es miembro, es muy joven, desde muy niño, tiene lindas experiencias con el Señor. Pero ¿cómo empieza ahora el deseo o el llamado a la obra misionera? Mira, cuando yo ya me bautizo, Dios comienza a tratar conmigo. Bueno, comienza a poner en mí un deseo de amor a las almas, de orar por las almas, del aire libre, de buscar las almas. Cuando me bauticé, me mandaron de colaborador a un anexo allá por el Pacífico, por San Martín de Porres, más allá. Y yo salía del colegio a la una y media, dos de la tarde, llegaba a mi casa, almorzaba y tomaba el Venegas. De ese tiempo, el Venegas, por mi casa de Surquillo. Yo vivía por casi el límite de Surquillo con Miraflores. Así que el Venegas pasaba por ahí y casi dos horas se demoraba hasta llegar al anexo. Esa fue una experiencia preciosa porque Dios comenzó a tratar conmigo. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en ese tiempo 16 años. ¿Y te ibas a...? Me iba hasta allá. Me iba dos horas de camino y dos horas de venida. ¿No? Y iba a los aires libres. Ahí aprendí a predicar en ese anexo. Perdóname que haga ahí un pequeño paréntesis para tomar una pausa. Y quiero que te dirijas a las cámaras, a los que nos están escuchando, sobre todo a los padres. Que cuando ellos pueden ver, percibir la actitud de su hijo en la misma condición que usted le está manifestando, el deseo de servir y de colaborar. ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer? Porque a veces hay padres que... Sus hijos tienen una experiencia con Dios en su adolescencia, ¿no? En la edad de los 14, a veces de los 15, 16, 17 años. Y se llenan de un amor, ¿no? Y quieren ir y meterse al aire libre y quieren meterse un anexo. Pero a veces son los mismos padres que empiezan a detener, a obstaculizar ese fuego que se ha empezado a prender. ¿Qué le dirías a los padres? Que puedan, pues, darle todas las facilidades a sus hijos. Porque qué bendición para un padre que un hijo suyo quiera dedicarle su tiempo al Señor. Quiera dedicarle, amén, sus fuerzas al Señor. El padre o la madre, pues, debe darle todas las facilidades para que ese muchacho lo haga. Yo sé que los tiempos son distintos, Miguel. Quizás yo entiendo a padres que a veces hoy la delincuencia, ¿no? Hoy no es como antes. Hoy es más difícil la peligrosidad en las calles y todo eso. Pero de lo que sí es algo clarísimo es que el tiempo con Dios y las experiencias en ese servir a Dios, amén, en la edad de los 15, 16, 17, 18 años, van a ser tu soporte. Para mañana en tu vida adulta tú puedas enfrentar las pruebas, las luchas, las tentaciones, los ataques del diablo. Porque, mira, si luego yo pude enfrentar todos los ataques del diablo, las tentaciones, los ofrecimientos del mundo, todo lo que se vino fue porque yo tuve un soporte con Dios. El soporte con Dios fue desde que yo le entregué mi vida al Señor, amén, en esas experiencias con Dios. Esas experiencias con Dios marcan tu vida. Esas experiencias de un aire libre, esas experiencias de una campaña, esas experiencias de colaborar en un anexo, viajar, esa distancia de dos horas, venir. Dios me guardó. Yo tuve que enfrentarme a Miguel también. Fueron varias, no fue una vez, fueron varias veces que el Venegas quedaba solito. Yo era el único. Una vez subió alguien y yo a veces me dormía viniendo y alguien se sentó a mi lado y me sacó de mi bolsillo todo lo que había. Como mi abuela siempre me daba papel higiénico, se sacó todo el papel higiénico. Pero mira, no, o sea, había riesgos, claro. Yo he tenido experiencias, Miguel, que me bajaba a veces en Angamos y tenía que caminar de Angamos todo Dante. Los que conocen surquíos saben que de Angamos cruza con Dante, ¿verdad? Santa Rosa. En esos tiempos era bien peligroso. Había que pasar por calles como el Carmen, San Agustín. Y yo caminaba hasta llegar a Mariscal Cáceres, que era donde yo vivía. Mira, varias veces hubo situaciones duras, difíciles, pero Dios me guardó. Mira, nunca Dios permitió que me pasara nada. Yo vi la gloria de Dios. En una oportunidad yo estaba caminando y un hombre, a él lo llamaba Maranganí. Era un delincuente conocido por la zona, un alto, flaco. Él viene para asaltarme. Yo era un muchacho de 16 años, Miguel. Entonces él viene y yo me asusto, ¿no? Pero cuando él viene, él se da cuenta que yo soy creyente, soy cristiano. Me dice, ¿tú eres cristiano? Estás con tu Biblia. Sí, le dije. Ah, ya. ¿Y por qué vienes hasta ahora? Digo, no, es que vengo de la iglesia, vengo de... Ah, ya. ¿Dónde vives? En Mariscal Cáceres. Yo te voy a acompañar, me dijo. Yo te voy a cuidar. Impresionante. Cada vez que tú vengas, yo te voy a esperar, yo te voy a cuidar. Y cuando alguien acá te diga algo, dir que eres amigo de Maranganí. Pero con una condición, me dijo. ¿Cuál era esa condición? ¿Qué condición? Que cada vez que yo te vea, me des un salmo. Un salmo diferente. O sea, él era cristiano, un cristiano apartado. Era un cristiano apartado. Él sentía una paz. Entonces eso hizo que yo me aprendí, Miguel, 71 salmos. Porque tenías que darle todos los días. Y ahí, ahí era cada día que lo veía, mi salmo. Y yo te cuido y tú me das mi salmo. Luego él me dijo, yo siento una paz, me decía. Yo siento, cuando tú me das el salmo, yo siento algo, algo. Me hace recordar mis tiempos en la escuela dominical, cuando yo estaba en la iglesia. Experiencias varias. Dios siempre me guardó. Por eso, las experiencias a esa edad son experiencias que marcan y dan soporte. Mañana más tarde. Y reforzar, ¿no? Como padres, reforzar. Porque es la edad donde los adolescentes, sobre todo, están buscando su pertenencia, ¿no? ¿Dónde pertenezco? Y Dios le dice, tú perteneces aquí. Así es. Y reforzar, ¿no? Ese llamado, ese trato. Pastor, ¿en qué momento ya empieza su trabajo dentro de la obra, el primer anexo? A los 18 años, el Señor me llenó con el Espíritu Santo. El trato de Dios respecto a la obra, al llamado, a la obra misionera, servirle en un lugar, fue bastante personal conmigo. Yo, mira, Miguel, yo a pesar que yo era cristiano, yo era fiel en el Señor, pero yo tenía marcada bien mis metas. Mis metas eran estudiar una carrera, ser un empresario de carrera y con ello apoyar la obra, apoyar la iglesia y todo lo demás. Me forcé en esos tiempos para ingresar a la universidad, ¿no? Y Dios trataba conmigo, me hablaba de una y de otra manera, sea por sueños, sea por hombres de Dios, ¿no? Sea por la palabra que Él quería que yo le sirviera. Yo comencé a sentir una aflicción en mí, una aflicción en oración, que sentía que Dios me llamaba y Dios me decía, sírveme, sírveme, sírveme. Entonces, yo comencé a priorizar mis metas personales, ¿no? Y no tanto en un momento el querer yo desarrollarme en la obra. Un día yo ya no pudiendo más, esto marca, te comento esto porque esto marca un inicio ya en el servir a Dios en la obra misionera. Yo le dije al Señor, Señor, en oración, me acuerdo de una noche donde Dios trataba conmigo, sírveme, sírveme, ¿no? En la obra misionera, yo te quiero en mi obra, priorízame en otras palabras. Entonces, yo comencé a llorar, a llorar y a llorar y un momento le dije a Dios, Señor, ya, yo te voy a servir, pero yo no quiero servirte para mañana apartarme, yo no quiero servirte para mañana ser un escándalo en tu obra, yo no quiero servirte para mañana, Señor, ser un pastor que luego termine en un pecado, no. Si yo te voy a servir, yo quiero servirte para toda mi vida, yo quiero servirte, Señor, hasta la muerte. Y yo necesito que tú me confirmes que tú me estás llamando. Entonces, en ese llamado con Dios, yo le pedí tres señales al Señor. Le dije, Señor, mira, en estos dos días, uno, entrégame un alma, pero un alma, Señor, contundentemente que yo sepa que tú me la estás dando. Ese es uno. Segundo, Señor, que el pastor Rodolfo directamente me diga que tú, Señor, me necesitas en tu obra. Yo en mi, tú sabes, en mi decirle adiós, ¿no? O sea, a veces uno le dice adiós cosas que quizás son muy atrevidas, ¿verdad? Pero era mi necesidad de saber que era Dios que tenía un propósito, un llamado conmigo y que no era una emoción, ¿verdad? Mía, pues yo tengo una carrera, yo tenía propósitos, metas personales. Y lo tercero, le dije, Señor, tú sabes que yo tengo metas, mis metas de empresa, mi meta, Señor, de carrera, mi meta, Señor, de poder desarrollar, hacerme de dinero en el mundo para poder, pues, en todo esto de las empresas y todo. Quítalo de mi corazón, le dije, porque si yo te voy a servir con eso, eso se va a convertir mañana en un estorbo y va a ser mi caída. Eso tienes que sacarlo, ese deseo de la grandeza del mundo, de la grandeza de las cosas materiales, la grandeza de los logros humanos y terrenales, tienes que sacarlo, le dije. Yo lloraba, lloraba. Al día siguiente, yo tomé un taxi para ir al templo. Cuando yo tomo el taxi, el amigo, el taxista, yo estaba ya por Bolívar, por la frente 28 de Julio, una avenida llamada Bolívar, y el taxista, en un momento que él me miraba, me miraba, yo decía, ¿por qué me mira? Y de pronto me dice, tú eres cristiano. Sí, le dije. Y comienza a llorar y para el carro ahí por el grifo de Bolívar y me dice, ¿sabes qué? Yo le había dicho a Dios que hoy esta carrera era mi última carrera y que después de esto yo me voy a quitar la vida. Yo le dije a Dios que si él quería, él tenía un propósito conmigo, me mande a un cristiano para que ore por mí. Y comienza a llorar, a contarme y yo lo miro. Y para el carro. Cuando para el carro, él baja de su carro, yo bajo y él cae de rodillas en el suelo, ahí en la avenida. Y de rodillas me dice, ora por mí, me dice, ora por mí. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo porque yo ya no aguanto mi vida. O sea, él salió del carro así, él se tiró al piso. Se tiró al piso, pero él no sabía que era él. Claro, era él, era Dios con él, pero también era Dios conmigo. Un dos en uno. Porque yo le había pedido señales al Señor y esa era una señal. Claro. Entonces yo allí lloro por él, digo, Señor, ve ya, él te va a entregar, entra a su corazón. Y yo lloro y ahí yo llego al templo temblando y yo le digo al Señor, Señor, guau. Pero yo lo que decía era, bueno, que el pastor Rodolfo me diga algo es imposible. ¿Por qué era imposible? Era imposible primero porque la iglesia era una iglesia grande. Era una iglesia, pues no de cinco o seis hermanos, era una iglesia de cientos de hermanos. Ya, yo te estoy hablando más o menos del año 98, por ahí 97, más o menos. Entonces era una iglesia grande, uno, dos. Llegar a un culto, difícil ver al pastor Rodolfo y solo saludarle ya era difícil en ese tiempo. Menos pues en un conversatorio porque yo decía, pastor, ¿cómo me va a decir? Si él tuviera que llamarme, no, ven para acá, ya esto es ser imposible, ¿no? Por algo que no se da vacina a la madre. Segundo, que me diga, decime, no, Dios te necesita. No, no, eso no puede ser, no puede ser, dije. Eso era un domingo. Y bueno, yo llego al culto. Entonces el hermano que estaba dirigiendo el culto llama a una hermana a testificar. Y la hermana al testificar, su testimonio no, 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 no fue pues contundente. No fue un testimonio que, digamos, no, ella como que está un poco apagada. Entonces como que el culto lo, poquito lo bajó. Y entonces el hermano, yo estaba atrás y el hermano viene y me dice, no, ¿sabes qué? Testifica, me dice. Mira, la hermana como que el culto me lo ha apagado, me dice. Testifica, entonces yo siempre hasta ahí, yo decía, no, para mí llámame a lo que tú quieras, pero no a testificar porque yo no tengo testimonio. ¿Qué testimonio voy a dar? Yo nunca he estado en una cárcel, yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, yo nunca he ido a una fiesta, no he matado a nadie, no he asaltado a nadie. O sea, mi testimonio es aburrido. Así que, yo le digo, hermano, pero llámate a otro. O sea, ¿cómo a mí? Yo, ¿qué voy a...? No, 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 tú vas a testificar, me dice. Y habla, bueno, ya, y él me llama. Entonces, cuando él me llama, yo comienzo a testificar. Entonces, yo digo, bueno, voy a testificar, pues, de, bueno, a ver que he conocido al Señor, que no me he perdido, ¿no?, que Dios me ha guardado. Y ya estaba en ese tiempo en la universidad recién en el primer ciclo. Entonces, comienzo a contar cómo Dios en la universidad también, ¿no?, me había permitido ingresar en medio de las aulas universitarias y cómo allí Dios, pues, me estaba ayudando para dar testimonio. Entonces, yo cuando comienzo a testificar, Miguel, el pastor Rodolfo entra por el costadito. Esa puerta siempre, ¿no?, de la alta, él entra. Y todos los que somos de 28, sabemos que cuando el pastor Rodolfo entraba, significaba ya que lo que estábamos haciendo hay que acelerar porque ya vas, ya, 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 ya entra la palabra, ya uno se goza con la palabra, ¿no? Entonces, yo vi que el pastor, ya, y yo mi testimonio lo, lo acomodo para ya culminar. Bueno, hermano, yo te bendiga. Y el pastor que estaba orando de rodillas se voltea y me dice, continúa. Entonces, ya, pues, el pastor dice, continúa. Entonces, ya no corté y sigo testificando. Comienzo a contar a la universidad que Dios me había guardado y boom. El pastor Rodolfo se sienta. Entonces, yo de reojo miro que el pastor ya se sentó, ya no está orando. Entonces, ya está sentado. Entonces, ahora sí ya voy a acabar. Entonces, ya culmino. Digo, bueno, hermano, otro día seguiré, ¿no?, contando, pero amén. Ya Dios le bendiga. Y el pastor sentado me dice, continúa. Me puso en aprietos ya. Entonces, yo allí comienzo a contar mi testimonio. Me demoro 10 minutos, 12 minutos y ya quiero cortar. Y por tercera vez el pastor me dice, continúa sentado allí. Entonces, comienzo ya. Ya me doy con libertad, Miguel. Ya testifico con libertad unos 15, 20 minutos más. Y ya cuando culmino, el pastor Rodolfo coge el micro de frente. Ya no le di al hermano que estaba dirigiendo, sino el pastor directo coge el micro. Y mira, y el pastor se había grabado mi testimonio. Esa noche el pastor predicó con mi testimonio. Volvió a contar todo lo que yo había contado. Yo me senté atrás, estaba sentado atrás, me fui atrás. Y el pastor cuando terminó de contar el testimonio dijo, Y el mejor testimonio no es el que se perdió. El mejor testimonio no es el que tiene 5 o 6 rayas de cicatrices en el cuerpo porque ha estado en las delincuencias. No, el mejor testimonio es aquel que se ha guardado para Dios. Que ha peleado contra el mundo. Que ha peleado contra todo lo que este mundo ofrece. Y ha sabido decirle no. Y de pronto, póngase de pie el joven, el joven que ha testificado. El pastor siempre se confundía en mi nombre. Siempre el pastor no me decía Enoch, sino Noé. Siempre el pastor así, Noé decía Noé. Y luego decía Noé, Noé. ¿Cómo, cómo? ¿Qué decía Noé? Noé, Noé. Y alguien le dice Noé, Noé. Y yo estoy atrás. Enoch. Y el pastor del altar me dice, Hijo, Dios tiene un propósito contigo. Dios te quiere en su obra. Dios quiere que tú le sirvas. Listo. Cuando el pastor me dijo eso, yo caigo de rodillas, Miguel. En mi lugar, yo caigo de rodillas. Y allí lloro. Le digo a Dios, Dios, ¿qué es esto? Y allí el Señor comienza a ministrarme. Ya yo no tengo casi duda. En ese momento digo, Señor, ya, le dije, ya. Yo te voy a servir. No esperé la tercera señal. Pero Dios, en esa madrugada, yo llegué a mi casa temblando. En mi casa, esa noche, yo no fui a mi cama. Me fui a orar. Como a las tres de la mañana, Miguel, que yo estaba orando. Le decía al Señor, Señor, te voy a servir. Yo sentí que el cielo se abrió. Y yo sentí y vi una mano que del cielo descendió y se metió a mi corazón, Miguel. Abrió mi corazón y sacó todo ese deseo que yo tenía hasta allí. De empresa, de riqueza, de cosas materiales, de grandeza del mundo. Lo arrancó, lo sacó. Y con ello, en mi corazón, Dios me dice, ahora ya saqué todo ese deseo de grandeza del mundo. Ahora sí sírveme. Cuando Dios termina de ministrarme, una vez más caigo con mi rostro al suelo y entiendo. Entonces le digo al Señor, aquí estoy. A los cinco o seis meses me dan mi primer anexo. Como al año me ponen de presidente de jóvenes. O sea, es como que Dios estaba esperando que yo me ponga en sus manos para poder levantarme, para poder justamente darme estas bendiciones. Y ya, y ahí comienza una carrera de servir al Señor. Y ya, y ahí comienza una carrera de servir al Señor.